Estaba esperando que sea de noche para firmar la entrada de esta comunidad que se llama Entrada. No sé si se puede ver el letrero. Y tiene este círculo. En este círculo tiene dos entradas. Tiene esa donde va saliendo el carro. Y tiene otra ya. Ahí está el palo rojo. Ya casi todas las luces han prendido. Hay algunas que todavía faltan por prender. Pero yo estaba esperando que prendan. Porque si espero muy oscuro, después como que la luz llega a la cámara. Me gusta mucho como ellos decoraron la entrada. O sea, las palmas de la entrada. Como que se repite mucho eso de entrada. Ah, de aquí se ven las otras palmas de por allá. Ah, no sé si se vea en el video. Eso es donde está la comunidad. Mira, ahí va a entrar un carro. Parece. Este es el palo rojo. Este es el palo rojo.